Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edith, bienvenidos a mi canal. Como podrán ver en el fondo que tenemos hoy, estamos bastante patrióticos y es que se celebra el 15 de septiembre y para nosotros los mexicanos es una gran celebración, pues obviamente se da la independencia de México. Pero como no todo es celebración y también hay que saber un poco de historia, hoy les traigo 10 datos curiosos que quizá no sabías sobre la independencia de México. Así que, ¡comencemos! Y es que no todo lo que nos dicen los libros de texto es 100% realidad. Así que como primer punto te tengo que la primera conmemoración del 16 de septiembre, o sea, el Grito de Independencia, fue celebrado por el insurgente y también secretario del cura Miguel Hidalgo, Ignacio López Rayón, quien lo hizo en el año de 1812 en Huichapan, en lo que ahora es el estado de Hidalgo. Como algunos sabrán, el Grito de Independencia realmente no fue el 15 de septiembre como ahora lo celebramos. No, pues es que en 1895, Porfirio Díaz, quien era el presidente de ese entonces, cambió la celebración a la noche del 15 de septiembre, esto para que coincidiera con su celebración de cumpleaños. Estoy segura que al cura Hidalgo siempre le decimos así, y es que normalmente en los libros así aparece. O lo que nos cuentan nuestros maestros de historia es nombrado así. Pero aquí te va el nombre completo del cura Hidalgo, quien en realidad se llamaba Miguel Gregorio Antonio, Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte Villaseñor. ¿Se imaginan cómo le tenía que hacer el cura para hacer sus planas en la escuela? Yo creo que se tardaba bastante tiempo. Otro dato curioso sobre nuestra independencia es que la campana de la parroquia de Dolores, que se utilizó en el Grito de Independencia, fue trasladada en el año de 1896 para que se pusiera en Palacio Nacional y Porfirio Díaz pudiera tocarla durante las celebraciones del 15 de septiembre. Así que ahora podemos decir que la campana es realmente la original. ¿Sabías que la persona que tocó la campana durante el Grito de Independencia no fue el cura Hidalgo? Así es. ¿Quién verdaderamente tocó la campana en ese momento fue el campanero de la parroquia, quien se llamó José Galoán? Como siguiente punto es algo que no muchos conocen y es que en realidad México cuenta con dos actas de independencia. Así como lo escuchan. La primera firmada el 28 de septiembre de 1821, en el que se establecía que México era reconocido como un imperio. O sea que en realidad al principio no estábamos completamente independizados y es que no se buscaba un imperio como tal. Pero bueno, así fue como primero se firmó esta acta de independencia. La segunda fue firmada en 1823, esto al caer y derrocar el imperio de Iturbide. Y bueno, aquí se cambió la palabra de imperio como república. O sea, ya no éramos un imperio, sino que ahora ya era algo más democrático podríamos decir, pues éramos una república. Como punto número 7 tenemos que en un principio la celebración del Grito de Independencia era en la Alameda y no como ahora en el Zócalo. Y es que ahí comenzó todo porque era un lugar bastante espacioso y mucha gente se podía reunir ahí. ¿Qué lugar crees que sea el más adecuado para esta celebración? ¿La Alameda o el Zócalo? Sinceramente a mí me gusta más el Zócalo. Pero por favor comenta allá abajo para que yo sepa cuál es el lugar que tú preferirías o el que más te gustaría. Vamos con un dato bastante curioso. Y es que ustedes sabían que el retrato del cura Hidalgo realmente no es el retrato del cura Hidalgo? Claro, les voy a explicar por qué. Y es que ellos realmente se basaron en pintar a la persona conforme las características que daban personas que lo conocieron. No se tiene un registro oficial o una pintura o un cuadro que demuestre realmente cómo era el cura Hidalgo. Así que lo que está en el Museo Nacional podemos decir que no es el verdadero cura Hidalgo. ¿Se imaginan cómo habrá sido? ¿Será que sí le acertaron o habrán fallado en muchas características? Un dato bastante perturbador es saber que en 1823 se ordenó juntar las cabezas y los cuerpos de los principales caudillos que pues bueno dieron lugar a esta independencia de México quienes fueron fusilados y decapitados. Entonces ahí fue cuando comenzaron a reunir sus restos podríamos decir para darles la ceremonia oficial y los honores que se merecía. En ese entonces todos esos restos se encontraban en Chihuahua y fueron traídos hasta la Catedral de México donde se les rindió pues toda esta ceremonia a los pies de los reyes se les dice. O sea era una conmemoración bastante importante y ahí permanecieron los restos hasta que en el año de 1926 se ordenó que se fueran trasladados hasta la columna de independencia que es donde ahí ahorita hasta este punto están los restos. Para finalizar con estos datos curiosos es necesario mencionar que realmente la rebelión de independencia estaba programada de alguna forma para el 2 de octubre o sea nuestra independencia hubiera sido celebrada el 2 de octubre pero como todos sus planes fueron descubiertos el cura Hidalgo programó otra vez la independencia para el 16 de septiembre o sea que lo adelantó por bastante tiempo. Como podemos ver no todo lo que nos dicen es verdadero pero también hay cosas que son bastante interesantes que no conocemos y que deberíamos de saber sobre nuestra historia. Así que déjenme saber en los comentarios cuál de estos datos les pareció más interesante y sorprendente y también si a ustedes les gustaría que celebráramos nuestra independencia el 2 de octubre o que siguiera siendo el 15 de septiembre, mejor dicho el 16, pero bueno la fiesta se hace el 15. Si te gustó este vídeo por favor no olvides dejarme tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque así yo sabré que este tipo de contenido es el que te gusta y la comunidad sigue creciendo. Mi nombre es Edith, muchas gracias por haber visto este vídeo, nos vemos en el siguiente. Bye!